Quédate aquí cerca de mí, queda que aquí no te vayas a sufrir. Enloquecer, dime que sí, aunque sea fin, muero por ti, vivo por ti. Tú eres la vida mía, no me importan lo pasado, los amores que has tenido, ven aquí, ven en mí. No hay nada más que yo puedo hacer.